Hola, hola, ¿cómo están? Soy Eduardo, bienvenidos a mi canal. El día de ahora estamos en el parque de Nahuizalco y estoy con... Con yo. Ya lo conocen a él. Bueno, es mi hermanito. Ya estamos en Navidad. Qué buena onda. Feliz Navidad para todos. Así que, pues, venimos a ver un nacimiento que está en el parque de Nahuizalco y pensamos, ¿por qué no cantarle? ¿Quién no le canta el nacimiento? Bueno, no sé, a lo mejor soy solo yo. Pero vamos a empezar, así que... ¡Bum! Abran paso. Que traemos el presente. Somos los reyes magos. Venimos del oriente. Vengo por el pesebre en la compañía de dos. Y a dos por una estrella para adorar al niño Dios. Con oro con inciencio, pero falta un elemento. No le traigo mi rango. No le traigo mi talento. Talento de barrio, barrio de rey africano. Que yo rapeé en el pesebre, no es algo muy cotidiano. Hay que me dice mundano que somos algo pagano. Yo desde hoy te confirmo, soy más que nadie cristiano. Y a ese niño del pesebre prometemos adorar. Así termina este negro. Yo soy el rey Baltasar. Respeto. Bueno, ahí estamos. Así que... Espero que les haya gustado y, ¿por qué no? Pues, un me divierte. No, perdón. Estamos en YouTube. Bueno, entonces no. Un like para el video. Y les voy a dejar en la descripción un video del parque, de un nacimiento de aquí de Nahuizalco. Así que espero que vayan y lo vean.